Hola, muy buenos días, soy Abel de Frutos y hoy vengo a presentaros desde la Patagonia Argentina el nuevo Garmin Insteed, un reloj que Garmin ha creado, un poco más barato y más asequible que el que llevamos normalmente, que es el Garmin Fenix 5, ya sabéis que también tenemos un Garmin Fenix 5 Plus, un poquito más alto de precio y bueno, comparando precios, el Garmin Fenix 5 está en torno a los 500-600 euros, el Garmin Insteed, Garmin lo ha sacado en unos 300 euros, como podéis ver, un precio más asequible para gente que no quiera gastarse tanto dinero en un reloj. ¿Para qué nos sirve este reloj? Este reloj nos sirve tanto para senderismo como para correr en ultra tiles y lo bueno que tiene es lo que Garmin lo llama un reloj táctico, ya sabéis, es un reloj parecido a los que puede llevar los militares en Estados Unidos y nada, 52 gramos de peso, reloj muy ligero, con la corona en polímero reforzado, y vamos a ver aquí. En comparativa tenemos aquí tres modelos de GPS diferente, Fenix 5, como os hemos enseñado antes, Sunto Spartan y el Garmin Insteed. Como podéis ver, la corona del Garmin Insteed es un poco más pequeña, tanto el Sunto Spartan como el Garmin Fenix 5 llevan la pantalla a colores, el Garmin Insteed lleva una pantalla monocromo, pero que sinceramente se ve muy bien. En cuanto le da la luz, como podéis ver, refleja bastante y se ve perfectamente en todo momento. ¿Diferencias principales entre uno y otro? Este reloj es un poquito de más bajo nivel, tiene como unas 14 horas en modo GPS corriendo y dice, según Garmin, 40 horas UltraTac, en modo UltraTac, habrá que verlo esto en carrera. Lo hemos estado probando en la Patagonia Run y la verdad es que en las seis horas que hemos estado, habrá gastado como un 20% de la batería, más o menos. Y nada, como podéis ver, el menú es muy sencillo, típico de Garmin, puedes cambiar las pantallas, ver el historial, tiene diferentes pantallas, fijas, al contrario que el Fenix 5, por ejemplo, que puedes bajarte muchas otras pantallas, estas no son más configurables con 5 o 6. Muy fácil el menú, podemos activar el GPS, el GPS se encuentra bastante rápido. Una cosa curiosa, el otro día buscando el GPS para llegar, os daremos más información, nos lo encontró bastante más rápido el Garmin Insteed que el Garmin Fenix 5. Habrá que ver si es una tónica general o simplemente fue en ese momento. ¿De acuerdo? Si queremos, perdón, si queremos ver los diferentes modos, tenemos trail running, carrera, bici indoor, natación de una piscina, podemos navegar, cálculo de áreas y podemos añadir cualquier otra actividad. ¿Tiene alguna actividad menos que el Garmin Fenix 5? Por ejemplo, a los amantes del golf, hoy que estamos aquí en un campo de golf, no podremos utilizar las opciones de golf de Garmin, nada más que en el Fenix 5, pero no en el Garmin Insteed. A su vez también podemos utilizarle para nadar, para correr e incluso para montar en bicicleta. Así que aquí tenéis 52 gramos, muy ligero, correa de silicona, muy resistente y nada, lo probaremos a fondo y compararemos con Fenix 5 y con Sunto. Así que nada, un saludo y nos vemos por las montañas.